Por sus hijos, por sus tierras, por su madre Es un pueblo que está siempre unido Y protesta por lo que ha perdido Señor, el arte da y vivir Todo en la vida es cíclico Procesos, transiciones Como indica la palabra ciclo, es un círculo Donde la palabra puente es transformación Que a modo de espejo refleja la imagen de la vida mirándose a sí misma ¿Qué tal? Me llamo Malena Ferrero Soy de Argentina, Río Gallego, Santa Cruz Tengo 30 años Me vine a Barcelona en febrero Para expandirme, para conocer un poco más Yo trabajo el arte del mosaico Y ahora estoy fusionando y experimentando otras técnicas Pintura, collage Y fusionando todas las técnicas mixtas Barcelona he expuesto en Atelier Güell Desde que llegué En la Resisten Y ahora voy a formar parte de otro encuentro En el Centro Cívico de Drazanes Es un encuentro de mujeres Es muy interesante Cómo nos podemos unir todas Desde una mirada individual Pero uniéndonos en una parte colectiva Creo que el trabajo colectivo tiene una fuerza Y una unión, una mirada muy particular De todo lo que estamos pasando Creo fundamental el rol de la mujer En esta nueva era Creo que está cambiando muchísimo Porque si bien otros siglos antes El poder era del hombre Del conquistador Del que manipula Y creo que en esta nueva era La mujer emerge desde su poder Y puede ser Más vista, más valorada Por lo que sí Por lo que es ella misma Creo que es fundamental Que todos estos cambios estén sucediendo Desde la lucha Porque es una lucha milenaria Es muy antigua Y que hoy está emergiendo La mujer tiene un rol más de cooperación Más de compartir Y desde la unión Porque somos creadoras de vidas Tenemos un poder ilimitado Creo yo Creo que a diferencia del hombre Que ha sido como conquistador de tierras Y seductor de tierras Pero no ha podido como Expandirse desde Y sí, claro que crear vida Es algo único que tenemos las mujeres Que somos dadoras de vidas Y bueno Creo que esta muestra En el Centro Cívico Habla un poco de eso Representando el poder femenino Que es presente mismo Que viene Es una lucha De hace años Que no es para dividirnos Ni para competir A diferencia, ¿no? Como del hombre La mujer es más unificadora Y creadora de vida Esta muestra Refleja toda esta lucha Que queremos transmitir Y compartir Creo que finalmente somos un mosaico Que nos entrelazamos Y que cada una Coloca su pieza Y en el todo Se genera este mosaico Representando la cultura Representando el poder femenino Cada una con su arte Con su visión Desde el individual Vámonos Uniéndonos En un colectivo Súper poderoso Y bueno Muchas gracias Por este espacio Y espero que nos vengan a visitar Así o menos Somos su reflejo Nacimiento Evolución Muerte Transformación Cada pieza es única Como cada ser En la unión En un todo Se conforma la integración Como se funda en el mar Y el cielo Atravesar cada fase Romper Construir Reconstruir partes Para llegar a una comprensión mayor De la tierra Y nuestro propósito Porque finalmente Somos un entramado Un mosaico de experiencias compartidas Uniéndonos Somos cultura Un mosaico de selber En una comprensión mayor Que Te Te